Eres al que nadie ve. Eres al que todos siguen. Nadie cree que un delincuente pueda en el fondo ser un artista. Nadie cree que una niña bien tenga ADN de luchadora. Tú entiendes todas mis dimensiones. ¿Quién dice que no podemos amarnos? Para salvar a alguien, primero tienes que verlo.